Estudiantes escolares del colegio Antonio Rendich visitaron el Museo Mineralógico de la Universidad de Antofagasta, que es un museo que está abierto a la comunidad y que cuenta con más de mil muestras de diferente conformación. La actividad se realizó en el Departamento de Ingeniería en Minas de la Casa de Estudios Superiores, donde se entregó contenidos pedagógicos a los escolares. El taller que nosotros tenemos planificado el día de hoy es mostrarle a los chicos el ciclo de la roca y poder apoyar en este caso una de las unidades que tienen en la asignatura de Social Studies en el colegio y poder en este caso ayudarle a la académica del colegio con un mini taller en este caso y presentarle lo que es el ciclo de la roca, la roca sedimentaria, la roca metamórfica, las características que tienen los minerales, la formación de la roca en sí, de cómo son los fósiles, qué tipo de fósiles existen. Las muestras con las que cuenta el museo han sido intercambiadas y donadas por académicos y estudiantes en diferentes localidades. Además hay una gran variedad de piedras nativas de la región. Son tantas las muestras que tenemos, pero sí pasan a ser una variedad de óxido, una variedad de sulfuro. Tenemos muestras nativas también, azufres, cobre nativo, bueno la verdad un montón de muestras y los invito a poder conocerlo, que vengan al Departamento de Ingeniería en Minas, conozcan el museo, la verdad que hay mucha gente que no tiene idea que existe un museo mineralógico, profesores, alumnos, exalumnos que nunca vinieron, no tuvieron la oportunidad de conocerlo. Es por eso que este tipo de actividades potencian las visitas a la comunidad. En el museo los escolares pesquisaron las muestras junto con los encargados del museo y conocieron sus formas y exploraron a través de una lupa las características de estas piedras. Eso me parece, obviamente es genial, vincularse a la universidad con colegios me parece algo importante y obviamente con todo este material que tienen acá para poder exhibir es un buen momento y de partir de ahora que puedan venir más colegios, no tan solo un colegio que estén a la cercanía de la universidad, también pueden abrirse a cualquier otro colegio de la comunidad. El Museo Mineralógico del Departamento de Ingeniería en Minas se encuentra disponible para recibir visitas y realizar talleres. Quienes estén interesados deben enviar un correo a evelyn.abarca.uantof.cl para agendar su cita. Gracias. Gracias. Gracias.